Señores, la verdad es que ha sido una bendición este recorrido por esta serie en donde yo intento explicarte cuáles son todos los detalles que tú tienes que tomar en cuenta a la hora de iniciar tu negocio de personalizados, de personalización de artículos. Y antes de iniciar con este tercer video, es bueno que dejemos claro un pequeño resumen del primero y del segundo. En el primer video nosotros vimos que lo que tú necesitas son plotter de corte. En ese primer video dimos muchísimos detalles con respecto a los plotter de corte. Si tú llegaste a este canal a través de este tercer video, pues te recomiendo que primero vayas y veas el primero, luego el segundo, para que este tercero te haga sentido. En el primer video nosotros también vimos que otra cosa que necesitamos, otra máquina que necesitamos, pues son las planchas térmicas. Y detallé muchísimas características que hay que tener claro con respecto a estas. En el segundo video, pues hablamos de las impresoras de sublimación. Fíjate como en el recorrido ya hemos venido tocando que necesitas un plotter de corte, que necesitas planchas térmicas. Y luego en el segundo video te dije necesitas una impresora para sublimar y te di algunas características de varias impresoras que se pueden utilizar para la sublimación y que todas son muy buenas y que funcionan perfectamente bien. En este tercer video, pues vamos a hablar de esa impresora que tú necesitas para hacer tu impresión de stickers o para imprimir cartulina, para hacer esos imprimir y cortar tanto en cameo como en cricot que te permitan a ti realizar topes o invitaciones de una manera pues mucho más creativa, mucho más dinámica, mucho más chula. Ok, que son las impresoras láser. Necesitamos una impresora láser. Entonces al final fíjate como tú necesitas un plotter de corte, necesitas una plancha térmica, necesitas luego una impresora para sublimar. Y aparte necesitas una impresora láser para hacer estas impresiones en cartulina, dígase cartonite o palina o vinil adhesivo de impresión o papel stickers y todo eso para nosotros pues elaborar esos imprimir y cortar o esos print and cut. Si tú quieres saber muchísimo más sobre la impresora láser que yo recomiendo comprar por varios factores, señores. Número uno, de todas las impresoras láser que yo pude encontrar en mi investigación, esa es la más barata y que ofrece el mejor resultado. Ojo aquí, señores. La más barata y que ofrece el mejor resultado. No simplemente la más barata porque hay más baratas que la impresora que te voy a recomendar. Hay más baratas, ok. Pero de las más baratas que ofrecen el mejor resultado, pues es esa que te voy a recomendar. Luego, obviamente, hay más impresoras que son más costosas y que te pueden dar mejor resultado. Por ejemplo, la impresora que yo te voy a recomendar, que es de la marca Brother, imprime nada más en ocho y media por once. Ya tú sabes que si tú quieres hacer impresiones en once por diecisiete pulgadas, pues en esta impresora que te voy a recomendar, tú no lo vas a lograr. Ok, máximo de impresión ocho y media por catorce, dígase tamaño carta o tamaño legal. Ok, esta serie lo dejé claro desde un principio, no es para personas que ya tienen su negocio de personalización de artículos, sino para personas que quieren iniciarse. Por eso lo dejé todo tan básico porque sé que me estoy dirigiendo a personas que pueden que no entiendan los conceptos, pues un poquito técnicos de este mundo. Y por eso desde el principio de la serie intenté hablar lo más claro y transparente posible para que puedan entenderme. Ahora bien, otro detalle de la que nosotros no hemos hablado, ya tú sabes que tú necesitas tu impresora láser, tu plotter de corte, luego tu plancha térmica y también necesitas tu impresora para sublimar. Pero de lo que nosotros todavía no hemos hablado es que también tú necesitas una computadora. O sea, si tú te decides por Cricot, es bueno que tú sepas que Cricot Design Space, o sea el programa de Cricot Design Space, tiene una versión móvil. O sea, tiene una app, una aplicación, tanto para Android como para iPhone. ¿Ok? Eso es bueno que tú lo tengas claro y la aplicación es súper buena. Así que ya depende de ti si tú quieres o no comprar una computadora. Realmente desde la computadora es mucho más versátil hacer todo, pero desde el celular también se puede lograr. En cambio, Silhouette por el momento no ha logrado desarrollar una aplicación para celulares o para tabletas que sea versátil, que sea fácil de usar. Yo he tratado de utilizar esa aplicación y se tranca y es un poco complicado. Tal vez, tal vez se debe a que el programa de Cricot es menos complejo, tiene menos botones y el programa de Silhouette, o sea Silhouette Studio, pues es un poquito más complejo. Y tal vez ellos no han logrado optimizar toda esa complejidad en una app, en una aplicación. Pero lo que sí vas a necesitar, señores, es una computadora y nosotros no hemos hablado de eso aún. Así que en este video también te voy a enseñar cuáles son las características que tiene que tener una computadora. Dígase, vamos a ver cuáles son los requerimientos del programa, por ejemplo, CorelDRAW, que es un programa de diseño que muchas personas lo usan. Vamos a ver cuáles son los requerimientos del programa Adobe Illustrator, que muchas personas también lo usan. Vamos a ver también cuáles son los requerimientos de Silhouette Studio, en el caso de que tú te vayas a decidir por comprar una Silhouette, o de que ya tengas una Silhouette y quieras comprar una computadora que te funcione bien con ese programa. Vamos a ver cuáles son los requerimientos de estos programas y luego vamos a tratar de encontrar una computadora que cumpla con esos requerimientos, que no te vaya a dar ningún, ningún problema. Así que ahora pasemos a Amazon y vamos a ver qué encontramos. Y aquí ya estamos en Amazon, señores, pero antes de yo mostrarle a ustedes estas varias computadoras de las cuales les voy a hablar, primero vamos a ver cuáles son los requerimientos que estos programas de diseño gráfico necesitan, o sea, cuáles son los requisitos mínimos que debe de tener una computadora para que estos programas de diseño gráfico funcionen a la perfección. Aquí de saque ya tenemos a CorelDRAW, que es un programa buenísimo de diseño gráfico, y aquí podemos observar que me está diciendo que necesito una computadora, en caso de que sea Windows, que tenga el Windows 10 o el 8.1 o el 7, como mínimo que tenga el 7, y sobre todo que sea de 32 o de 64 bits. Es bueno que ustedes sepan que no tienen que ser expertos informáticos para ustedes lograr esto. Yo tampoco soy un experto informático, pero vamos a ir viendo cómo estos detalles nos hacen sentido en un momentico. Luego tenemos que el programa de CorelDRAW, que es el que estamos analizando en este momento, necesita 2 GB de memoria RAM, como mínimo. Si tu computadora tiene 4, o tiene 6, o tiene 8, o tiene 16 GB de memoria RAM, pues está excelente. Pues como mínimo, como mínimo, necesitas 2 para poder utilizar de una manera ahí más o menos óptima el CorelDRAW en una computadora. Ahora, luego te dice que necesitas como mínimo un giga en tu disco duro, un giga de espacio en tu disco duro. Estos son como los detalles como que más superficiales, más por encima, que nosotros podemos observar. Luego, si nosotros pasamos a Silhouette, vemos aquí en las descripciones de Silhouette, todas estas descripciones, señores, las voy a dejar en la descripción de este video, para que ustedes puedan verlo por su propia cuenta. Pero fíjense que acá me está diciendo que el programa Silhouette Studio necesita Windows 7 como mínimo, Windows 7 o Windows 8 o Windows 10, claro que ya sería por el momento pues como lo máximo, ¿no? Pero en caso de que tú no tengas una computadora Windows, sino que tengas una Mac, pues lo mínimo que Silhouette necesita, lo mínimo, es el Mac OS 10.7, como dice acá, o superior. Si tú tienes el superior a un 10.7, pues excelente. Pero como mínimo tienes que tener el 10.7. Me dice también que de RAM, de RAM, con que tu computadora tenga 1 GB de RAM, 1 GB. Ya las computadoras no están viniendo de 1 GB de RAM, señores. Como mínimo tienen 4, tienen 6, tienen 8. Pero fíjate que Silhouette Studio, en una computadora que tenga 1 GB de RAM, te funciona perfectamente bien. Obviamente, justo aquí al lado te dice que se recomiendan al menos 2 GB. O sea, en 1 GB te puede funcionar bien, pero recomendable 2 GB. Y fíjense que aquí debajo también, señores, estamos evaluando cuáles son los requerimientos de Silhouette Studio. Aquí debajo me dice que con 2 GB de disco duro, como mínimo, Silhouette funciona perfectamente bien en tu computadora. O sea, que tenemos que aquí en CorelDRAW, el espacio de disco duro que la computadora necesita, dice que como mínimo 1 GB y dice aquí en Silhouette que como mínimo 2 GB. Vimos que los requerimientos de memoria RAM de Silhouette es de 1 GB, pero que se recomiendan 2 GB. Y de CorelDRAW son los requerimientos mínimos son de 2 GB. Así que como que ya vemos cómo se están pareciendo. Fíjense cómo se están pareciendo los requerimientos que estos programas de diseño gráfico necesitan para que funcionen óptimos en una computadora. Obviamente los requerimientos mínimos, porque si tu computadora pues sobrepasa todos estos requerimientos, pues qué bien, excelente, va a funcionar todavía mejor. Ahora bien, por aquí también tenemos los requerimientos de Adobe Illustrator. Fíjate que de RAM, de memoria RAM, volvemos a los 2 GB. Aunque dice que recomienda que sean al menos, o sea, como mínimo 4 GB. Acá podemos ver en Adobe Illustrator que como sistema operativo me pide como mínimo Windows 7, pero que si yo tengo el Windows 10, pues mejor todavía, ¿sí o no? Mejor todavía. Pero para las personas que no usan Windows, sino que usan Mac, pues aquí también están los requerimientos. Míralo aquí dónde está, Mac OS. También el sistema operativo dice que Mac OS, la versión 10.14, 10.13 también funciona y 10.12 también funciona perfectamente bien. Obviamente, señores, recuerden que estos son los requerimientos mínimos. Mientras más avanzada sea tu versión de Mac OS, pues mucho mejor. Dice acá que de RAM, de memoria RAM, 4 GB, o sea, muy parecido. Recuerden que aquí en Windows realmente nos dijo 2 GB, que con 2 GB de memoria RAM que nosotros tengamos en la computadora, el programa me va a funcionar perfectamente bien, pero que se recomiendan 4 GB. Pero aquí en Mac OS me está diciendo que no hay forma de que funcione bien con 2 GB de RAM. De saque me está diciendo que son 4 GB de RAM, pero que se recomienda 16 GB de memoria RAM. Para continuar aquí con algunos detalles en Mac, pues tenemos que nos dice que con 2 GB de espacio disponible que tengamos en el disco duro, recuerden, sigo haciendo énfasis en esto, estos son requerimientos mínimos. Si tu computadora tiene más, o sea, está por encima de estos requerimientos, pues qué bien, excelente. Aquí tenemos 2 GB de disco duro, o sea que, bien. Ahora, vamos a ver estas computadoras que yo tengo aquí en Amazon. La primera cuesta 162 dólares, ok. Es la computadora que tiene algunas de estas características, como por ejemplo, 4 GB de memoria RAM, que nosotros pudimos observar tanto en Adobe Illustrator como en Silhouette Studio, como en CorelDRAW. Fíjense que aquí me dice que tiene 4 GB de memoria RAM, muy bien. También cuesta 162 dólares, es una computadora muy económica, pero de repente, pero de repente, no todo es color de rosa con esta computadora, señores. De repente, si yo me voy hacia debajo, tiene muy malos reviews. Pueden entrar a estos comentarios, pues para que ya lo lean ustedes directamente, pero realmente no es una computadora que funcione como a la perfección, que funcione sumamente óptima, ok. Recuerden que estos comentarios son todos comentarios de personas que ya han comprado la computadora, o sea que son personas que están hablando con base. Es sumamente importante nosotros observar los comentarios cuando estamos haciendo una compra online. Luego, ya sabemos que esta computadora como que puede funcionar, pero ya veo que hay comentarios como que no me gustan. Sí, cuesta 162 dólares, pero vamos a ver qué más podemos encontrar. Luego tenemos esta computadora que cuesta 239 dólares, que tiene 4 GB de RAM, ok. Y vemos que de disco duro tiene 128 GB, pero es que además tiene Windows 10, o sea que como que sí, tiene alguna de las características que nosotros mencionamos con respecto a Silhouette, Studio, Adolf Illustrator o CorelDRAW. Pero de repente, cuando le doy para debajo, me doy cuenta que esta computadora tiene cero reviews, o sea que hasta el momento cero personas la han comprado o las personas que la han comprado no se han tomado el tiempo para hacerle reviews. Eso también puede significar esto, pero esto en general, señores, es malísimo, malísimo. No vamos a comprar una computadora ni nada en Amazon que tenga cero reviews, o sea, es que nadie ha dicho si esto funciona, si esto no funciona, si le llegó bien o si le llegó dañado, y eso no es bueno, señores. Así que como pudimos observar, tenemos una computadora de 162 dólares, pero que tiene unos comentarios no muy buenos. Sí realmente tiene otros comentarios buenos, tiene otros comentarios buenos, pero vimos que al ser una computadora pues muy barata, pues es una computadora como que funciona bien ahí más o menos para hacer cosas muy básicas que se hacen con una computadora, ¿ok? No recomendable para el diseño gráfico, estos programas que estamos mencionando son de diseño gráfico. Luego vimos esta computadora que tiene más características que la que vimos anteriormente, pero como pudimos observar, esta computadora no tiene todavía comentarios de personas que la hayan comprado, entonces yo no recomendaría eso, obviamente. Luego tenemos esta computadora que cuesta 319 dólares, como ustedes podrán observar, tiene 128 GB de disco duro, ustedes vieron que en los 3 programas lo mínimo recomendable de disco duro anda entre los 2 GB y en los 4 GB, lo mínimo, lo mínimo. Como podemos observar, como podemos observar, esta computadora tiene 128 GB, así que se va muy lejos a lo mínimo, o sea que está buenísimo. Luego tenemos 4 GB de memoria RAM, lo cual está excelentemente bien y tiene Windows 10, lo cual está todavía mejor. Ya de saque aquí estamos viendo que esta computadora tiene 288 reviews. Señores, 288 reviews, es que eso está, mírenlo aquí, mírenlo aquí, buenísimo, 288 personas se han tomado el tiempo de comprar esta computadora, pero sobre todo se han tomado el tiempo de decir si la computadora es buena o mala. Así que esta sería la recomendación mía para las personas que utilizan Windows, ok, esta sería la recomendación mía. En caso de que ustedes ya tengan una computadora y quieran saber cuáles son los requerimientos que su computadora tiene, pues simplemente vienen aquí a donde dice This PC o Esta PC, generalmente este botoncito que en esta computadora se llama Esta PC, en otras computadoras se llama Mi Equipo, ok, Mi Equipo o PC también se puede llamar simplemente. Así que le dan un clic derecho, un clic derecho a este botón y ahora le dan a propiedades aquí debajo y miren como automáticamente me está diciendo cuál es la capacidad de esta computadora. Aquí podemos observar por ejemplo que lo que tiene instalado es el Windows 10, ok, me dice que de RAM tiene 6 GB, lo cual como ustedes podrán entender es excelente. Y también podemos observar si nosotros en lugar de darle un clic derecho a esta PC o a Equipo, nosotros le damos aquí a donde dice Local Disk o Disco Local, si le damos un clic derecho a eso y le damos a propiedades, pues ahora nosotros podemos observar la cantidad de espacio que nosotros tenemos en el disco duro. Fíjense que esta computadora tiene 700 o 698 espacio de GB, verdad, de espacio en el disco duro, de los cuales tengo usado 242 y tengo disponible 455. De esta manera ustedes pueden ver cuál es la capacidad de su computador. Muy bien, aquí tengo unas notas en la cual tengo desglosado todos los elementos, todas las máquinas en general que tú vas a necesitar para iniciarte en el mundo de la personalización de artículo. Pero justo al lado tengo los precios porque quiero darte el monto global, o sea, cuál es la inversión total que tú vas a tener que hacer para iniciarte en el mundo de la personalización de artículo. Este monto es muy susceptible a cambiar, ¿por qué? Porque de repente yo te digo, bueno, mira, tienes que comprarte una cameo o una Cricot, que fueron los dos plotters de corte que te mencioné al principio de este video. Y puede que tú me digas, Antonio, lo que pasa es que ya yo tengo mi cameo o ya yo tengo mi Cricot. Entonces, obviamente, esa es una inversión que tú ya no tienes que hacer. Yo puedo decirte, ah, mira, la computadora te va a costar tanto y puede que tú me digas, es que ya yo tengo mi computadora. Entonces, fíjate cómo el monto total puede variar para cada quien, pero en general voy a dar un monto total teniendo en cuenta que tú no tienes absolutamente nada. Ok, ahora, tenemos por ahí la cameo y la Cricot, que fueron los dos plotters de corte de los cuales hablamos al principio, que andan desde los 200 hasta los 250 dólares. Entonces, es muy importante que tú sepas que me refiero a la Cameo 3 y a la Cricot Explorer 2, porque la Cricot Maker tiene un precio muchísimo más elevado que la Cricot Explorer 2 y la Cameo 4, que ya viene por ahí, pues va a tener un precio más elevado que la Cameo 3. Así que me refiero a la Cameo 3 y a la Cricot Explorer 2, tratando siempre de que tú gastes lo menos posible con las máquinas que te van a funcionar para que te adentres en el mundo de la personalización de artículos. Por ahí tengo también la impresora que te la recomendé, pues en el segundo video te mencioné varias impresoras de sublimación. En este momento voy a tomar la impresora que menos costó de las que te mencioné en el segundo video en el cual hablamos de ellas. Ok, esta impresora serían 160 dólares, pero recuerda que esa impresora es Epson y como no es una impresora de sublimación, pues tenemos que comprar la tinta de sublimación aparte, que nos cuesta unos 25 dólares. Señores, todos estos links de todas estas máquinas o tinta te los voy a dejar en la descripción de este video, pero igual te los dejé en la descripción del primer video de esta serie y en la descripción del segundo video de esta serie. Por ahí también tenemos la plancha térmica que vamos a necesitar. Estoy considerando, recuerden que nosotros cuando hablábamos de las planchas térmicas, hablábamos de la Easy Press de Cricot, cuáles son sus ventajas y sus desventajas y también hablamos de las planchas individuales y de las todo en uno. Todo esto nosotros lo desglosamos sumamente bien. En este monto voy a tomar la plancha 8 en 1, que es una de las planchas que te dejé ahí como recomendaciones que andan por los 295 dólares. Igual te dejé el link en la descripción del video. Es sumamente importante todos estos detalles. Recuerda que esto es un monto global y que no representa tu caso en específico, porque puedes que de todo esto que yo ya he mencionado, tú de repente ya tengas la impresora para sublimar o que tengas la computadora o que tengas la Cricot o que tengas, vamos a decir, la Cameo o una impresora láser, que no necesariamente tiene que ser la Brother, porque ya te tengas tu impresora láser y pues porque vas a comprar otra. Ahora bien, el monto, el precio total de la computadora, no quise incluirlo aquí porque es que ya tengo un tiempo dando clases y me he dado cuenta que el 99% de las personas que vienen aquí a la academia a tomar clases ya tienen su computadora. Luego deduzco que el 99% de las personas que ven este video también tienen su computadora, ya sea laptop o de escritorio. No importa, ambas funcionan excelentemente igual y bien. Ok, entonces en vista de eso no quise colocar acá el precio de la computadora, o sea, sumárselo a este monto global, el precio de la computadora, deduciendo que ya tú tienes la tuya. En caso de que tú no tengas la computadora, pues también le aplicas ahí, recuerda que el monto es diferente para cada persona, le aplicas el monto de la computadora y recuerda que la computadora que te recomiendo comprar en caso de que tú estés haciendo una compra online, porque si estás haciendo una compra en una empresa local o algo, pues eso también va a variar, pero la computadora que te recomiendo comprar, pues te la dejé ahí en la descripción de este video y encima de eso, pues te di todas las razones de por qué te recomiendo comprar esa computadora. Señores, muchísimas gracias por formar parte, de verdad que muchísimas gracias por formar parte de la academia. En este video quiero celebrar con ustedes nuestros 5.000 suscriptores que lo hemos conseguido a base de mucho esfuerzo, de mucho trabajo y siempre teniendo en cuenta darle a ustedes lo mejor. Es que de mí no sale nada que no sea lo mejor para ustedes. Entonces, muchísimas gracias. Recuerden que si ustedes creen que este es un canal que vale la pena, que es un canal que aporta a ustedes, recuerden compartirlos con sus familiares, con sus amigos, con tu pareja, compártelo para que todo el mundo se entere de cómo iniciarse en el mundo de la personalización de artículos. Nuevamente, muchísimas gracias por formar parte de la academia. No quiero concluir este video sin antes hacer como un pequeño resumen de todas las máquinas ya puntualmente que tú necesitas. Plancha térmica, flotel de corte, impresora para sublimar e impresora para imprimir el cartonite, la opalina que sería ya pues para hacerlos imprimir y cortar o print and cut y también para los stickers. Señores, muchísimas gracias por formar parte de la academia. Nos vemos en próximos videos.